¡Solo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que siento por vos, no se como van a colar! ¡No a eso quedarte, vengo a rentar! ¡Y me de vos, tu vida! ¡Soy la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Hoy vuelve la gente del Raja Casa Blanca, así es, los Green Boys en un partido más que caliente versus el Tánger. Espero que lo esté diciendo bien. Así que gente, nos demos más vueltas y vamos a ver esta fiesta nomás. Y empezamos con esto amigos. Y miren lo que es la fiesta de los Green Boys. Siempre a pleno estos muchachos, como podemos ver, siempre desde el segundo cero ya se puede apreciar la fiesta de la gente del Raja Casa Blanca. Miren lo que era ese aguante muchachos. Qué lindo volver a tenerlos en el canal muchachos, es siempre un placer traer a la gente del Raja Casa Blanca. Aquí esta gente está loca viejo, miren lo que es eso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo ver el aguante. Y miren encima el tremendo tipo que se mandaron muchachos. Qué zarpada es la gente de la organización que tiene. Ahora si me pueden ayudar amigos en los comentarios a describirme este tipo, estaré más que agradecido. Lo leo ahí en la cajita de comentarios. Qué lindo, cómo lo saben. Sin duda esta gente lleva el fútbol y la pasión a otro nivel. Esto es simplemente espectacular. Qué impresionante viejo, mis respetos a esta gran hinchada, a estos grandes ultras marroquíes. Qué locura muchachos, qué locura. Aparte miren lo que era ese estadio explotadísimo. Impresionante loco, impresionante. Bueno amigos, así pasa mi reacción a la gente del Raja Casa Blanca, a los muchachos de los Green Boys. Y la verdad, como siempre, dando catedra de aguante loco. Ya saben, si esta video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse que sería de mucha ayuda para que este canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram. Vayan a seguirme y los espero en la próxima con un video nuevo. Un saludo grande amigos.